¿Qué tal amigos televidentes? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera emisión de Digital Noticias hoy jueves 16 de mayo. Soy Gisela Infante, a continuación los titulares. Víctor Arauz niega haber tenido conversaciones con Correa. La Policía Nacional encontró un deshuesadero de vehículos robados en Quito y en lo internacional Cuba solicita ser removido del listado de países que patrocinan el terrorismo. Víctor Arauz niega haber tenido conversaciones con Correa. Víctor Arauz, general en servicio activo de la Policía, desmintió y calificó de absurdas las aparentes conversaciones que había mantenido con el exmandatario Rafael Correa, como se transcribe en los chats del caso Encuentro, revelado el pasado 13 de mayo por la Fiscalía General del Estado. Insistió que los archivos de esas conversaciones con faltas ortográficas y carencia de sentido son absurdas, porque un presidente no puede meter preso a nadie, como se menciona en los chats revelados, de encarcelar a la exministra María Paula Romo, el expresidente Lenín Moreno y otros funcionarios. Dijo que eso no depende de un presidente, sino de los jueces que administran el poder judicial. Por otra parte, Salcedo reveló haber realizado pagos para obtener fallos a favor. Daniel Salcedo, en su versión libre y voluntaria, aceptó haber recurrido a la estructura criminal que opera en la Corte Interprovincial de Justicia del Guayas y que, de acuerdo con el Ministerio Público, que dirigía el exlegislador social cristiano Pablo Muentes, por medio de Mayra Salazar. También procesado en el caso Metástasis, a quien conoce desde hace años, reveló que a Johan Marfetán le envió 20 mil por un habeas corpus. A Reinaldo Ceballos, quien estuvo a cargo de uno de sus juicios por corrupción hospitalaria, reveló que le pagó 70 mil por un traslado a otra prisión, mientras que Mayra Salazar le solicitó 2 mil a 5 mil por ayudar a suspender audiencias y con Alberto Lino se reunió por tres ocasiones, quien le solicitaba 100 mil para la inocencia por el delito de peculado. Mientras tanto, los asambleístas piden la suspensión de Pamela Aguirre. Este 15 de mayo ingresó a la Asamblea Nacional una queja en contra de la asambleísta de Revolución Ciudadana Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, por cometer una falta administrativa grave. Esta queja se presentó en la Asamblea Nacional por el caso que llamó la atención de la mayoría de asambleístas, incluido su presidente Henry Comple, cuando la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, suspendió la comparecencia de la fiscal Diana Salazar el pasado 13 de mayo sobre el caso León de Troya y La Madrina para dar paso a la conexión vía electrónica del procesado en el caso Metástasis. Por lo tanto, los legisladores piden la suspensión de su cargo por un mes sin derecho a remuneración. Estas son las consecuencias de los actos al haber arbitrariamente permitido el acceso al exlegislador Ronnie Aliaga sin el voto de los demás integrantes de la Asamblea Nacional. Ahora ellos piden que sea suspendida de su cargo por un mes sin salario. Continuando con la información, 172 postulantes seguirán en concurso para jueces nacionales. Un total de 172 postulantes pasarán a la fase de méritos como parte del concurso de selección de jueces y con jueces para la Corte Nacional de Justicia. La nueva etapa inició este jueves 16 de mayo del 2024 en la fase de méritos. Se verificará y calificará la formación académica, capacitación impartida y recibida, publicaciones y experiencias laborales y profesionales de los postulantes en materia de especialidad a la que postulan, recordó la Judicatura. Para la fase de calificación de méritos, el Pleno de la Judicatura conformó previamente un comité de expertos, la cual está compuesta por 21 abogados. Con esta información nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más información. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Canal TV Digital y Galar Móvil TV te invitan al Bingo Solidario Fundación María Gabriela Palacios. Así es, el 1 de junio del 2024, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, con un precio de 20 dolaritos la tabla, engordezan al Club de Leones. Y si vienen a la concesionaria Galar Móvil, si haces la compra o una reserva, te vamos a regalar una entradita. ¡Qué increíble! Además, show artístico, rifas, tómbola, bar, esto y muchos regalos más. Pero no se pueden perder el regalo mayor, 1.500 dólares en efectivo y electrodoméstico. Claro que sí, y por ahí me han contado también que va a haber una rifa para una entrada a un vehículo. ¡Qué increíble! Ya lo saben, no se lo pueden perder este Bingo Solidario. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Y sigue nuestras plataformas digitales. Llegó al canal TV Digital Lo que Ellas Quieren, un programa de variedades diseñado para destacar y celebrar los logros, desafíos y contribuciones de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad, desde el liderazgo empresarial hasta el emprendimiento, moda, belleza, coaching, ventas y energía. Presentaremos historias con influencias inspiradoras de mujeres que están haciendo una diferencia en el mundo, mujeres que han superado la adversidad personal y que han liderado cambios sociales importantes. Aquí descubriremos tu potencial en un viaje hacia el empoderamiento personal. Todo eso y más en tu programa Lo que Ellas Quieren, todos los jueves a las 13 horas 30 por tu canal TV Digital, tu nueva imagen. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. Compra ahora en Mueblerías Palito, Excelencia en Muebles. ¿Qué hacemos aquí en la clínica DNM? Ubicados en el corazón de San Morondón, somos una clínica especializada en traumatología y rehabilitación física, que ayuda tanto a deportistas de élite como a personas que sufren de alguna condición médica. Contamos con personal altamente capacitado para determinar desde la causa de tu lesión o dolor, hasta lograr recuperar tu completa movilidad en nuestra área de rehabilitación física. Y de ser necesario una intervención quirúrgica, contamos con quirófano propio para cualquier tipo de procedimiento. Entonces ya lo sabes, si sufres de algún tipo de lesión deportiva o alguna condición médica, ven a la clínica DNM, donde recuperarás tu máximo potencia. Te esperamos. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de la tercera emisión de Digital Noticias. La Corte Constitucional admitió demandas en contra del alza del IVA. La Corte Constitucional admitió a trámite tres demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Frente Popular y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en contra de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que permitió el alza del impuesto al valor agregado, y buscan que se declare inconstitucional. La contribución temporal a las sociedades, los nuevos tributos e incrementos de las tarifas de los impuestos del 12 al 15 por ciento, están vigentes desde el 1 de abril. Por su parte, la Corte Constitucional no aceptó el pedido de suspensión de la norma. Antes de continuar con más información, vamos con unas recomendaciones para ustedes. Esta es tu oportunidad de brillar. Estamos en la búsqueda de jóvenes apasionados que quieran destacar en el área de noticias, deportes y farándula. Envía tu hoja de vida a canaltvdigital.com Queremos compartir con ustedes una tarde de bingo solidario a beneficio de los niños con cáncer de la Fundación María Gabriela Palacios, que se realizará el sábado 1 de junio de 14 a 20 horas en el Club de Leones de Urdeza, donde tendrás la oportunidad de ganar premios increíbles, tales como 1.500 en efectivo, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores y mucho más. También habrá show artístico, tómbola y rifa. Compra ya tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos niños. Continuando con la información, un accidente de tránsito entre una unidad de tranvía y un taxi en Cuenca. El conductor de un taxi irrespetó la señal de tránsito ubicada en el redondel de la avenida Américas y Remigio Crespo, sector Feria Libre. Impactándose contra una de las unidades del tranvía de Cuenca. El fuerte choque en los dos vehículos provocó daños considerables. El taxi en la parte trasera, mientras que el tranvía en la parte frontal. El conductor detrás del taxi trató de huir del lugar. Alrededor de 20 mil pasajeros transporta al día este sistema moderno en Cuenca y promueve un transporte ecológico y sostenible, contribuyendo a la reducción de emisión de carbono y a la mejora de la calidad de aire en la ciudad. Por otra parte, la Policía Nacional encontró un deshuesadero de vehículos robados en Quito. En sus investigaciones, los oficiales de la Policía Nacional hallaron completamente desmantelados a un grupo de vehículos dentro de un terreno en el sector de Guamaní, al sur de Quito. En el sitio no se halló a ninguna persona. Al parecer, los antisociales se percataron que los agentes le seguían los pasos y no alcanzaron a desmantelar dos vehículos. Continuando con los hallazgos, la Policía Nacional detuvo a sus puestos integrantes de los choneros. Trece tipos identificados como aparentes miembros de la organización criminal hoy considerada terrorista Los Choneros fueron detenidos en la provincia de Santa Elena. Según comunicó este 16 de mayo la Policía Nacional. La institución explicó a sus redes sociales que hasta las seis había hecho 18 allanamientos en distintos puntos de la jurisdicción costera en el marco de un operativo contra el sicariato, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. De igual forma, se comunicó el decomiso de Alcaloide, seis armas, siete granadas, 854 municiones, tres vehículos, celulares, dinero en efectivo y otros indicios. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión? ¿Un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor. Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte. Un escenario de entrevistas. Un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Llegó al canal TV Digital, Galar Móvil TV, una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock para entrega inmediata. Con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento, vehículos estrellas de la semana, nuestra área de seminuevos, Galar Móvil Celebrity, tips de talleres y entregas perfectas. Somos una concesionaria multimarca, sin planes y sin sorteos. Sintonizanos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por Canal TV Digital. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV, y sigue nuestras plataformas digitales. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Estamos de regreso con las noticias internacionales. Cuba solicita ser removido del listado de países que patrocinan el terrorismo. El gobierno de Cuba reiteró este miércoles a Estados Unidos su reclamo para que lo excluya de la lista absolutamente unilateral e infundada de países que el país norteamericano considera patrocinadores del terrorismo, ya que dificulta enormemente las transacciones internacionales. Sin embargo, la Cancillería cubana se posicionó de esta forma en una declaración publicada a raíz de la decisión de que Estados Unidos de sacar a la Habana de otra lista de las naciones que no cooperan totalmente en la lucha contra el terrorismo. Continuamos con más recomendaciones para ustedes. Esta es tu oportunidad de brillar. Estamos en la búsqueda de jóvenes apasionados que quieran destacar en el área de noticias, deportes y farándula. Envía tu hoja de vida al correo electrónico canal tv digital arroba gmail punto com. Preocupado por la seguridad de tu hogar o negocio, con American Security puedes descansar tranquilo sabiendo que estás protegido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro sistema de seguridad y vanguardia con equipos altamente escapacitados están aquí para salvaguardar lo que más te importa. Confía en American Security, tu seguridad en buenas manos. Dile adiós al dolor en clínica DLM, ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico. Te invitamos a la clínica DLM especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en la vía San Barondón, edificio Los Arcos, Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 63220 o al 096751 1247 y dile adiós al dolor. Optomédica te trae nuevas promociones, optometría clínica que incluye biomicroscopía y fondo de ojo, refracción subjetiva, objetiva y automatizada, visión binocular, consulta y diagnóstico, todo esto por 20 dólares. Separa tu cita optométrica pediátrica llamando al 09-8481-0749. En Optomédica cuidamos de ti porque tu visión es única. Queremos compartir con ustedes una tarde de bingo solidario a beneficio de los niños con cáncer de la Fundación María Gabriela Palacios, que se realizará el sábado 1 de junio de 14 a 20 horas en el Club de Leones de Urdeza, donde tendrás la oportunidad de ganar premios increíbles tales como 1500 en efectivo, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores y mucho más. También habrá show artístico, tómbola y rifa. Compra tu entrada en los números que aparecen en pantalla y únete a una tarde llena de generosidad que marcará un gran impacto en la vida de estos niños. Continuando con la información internacional, el primer ministro de Eslovaquia fue herido de bala. Robert Fico, primer ministro eslovaco, fue baleado este miércoles tras una reunión de su gabinete en la localidad de Handlova. El atentado se produjo cuando el jefe de gobierno se dirigía a saludar a un grupo de ciudadanos que lo aguardaba detrás de una valla. Entre ellos se encontraba el presunto agresor, que lo llamó para que se acercara y le disparó cinco tiros. Fico ha recuperado la conciencia, aunque su estado de salud sigue crítico, mientras que el agresor fue detenido y acusado formalmente por intento de asesinato. Así culminamos la tercera emisión de Digital Noticias. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como TV Digital, escaneando el código QR que aparece en sus pantallas para que no se pierda ninguna programación de TV Digital. Conmigo hasta el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!